Un partido, chavalitos, contra, contra, contra humanos Un manecho, un manecho Bueno, lo que he pillado esta está bien, supongo, ¿no? Vale ¿Puedo hacer esto? Supongo que esté más cerca, ¿no? Vale No hay 40, tío, que hostias No hay oro suficiente 160 Tío, algo faltaba ahí, ¿sabes? Algo faltaba ahí, tío Bueno, empieza bastante tarde el héroe O sea, lo pienso bastante tarde el puto héroe, tío Digo, me falta algo, ¿no? Y me faltaba el... La mierda esta, tío Me faltaba esto Hostia, pues esto va muy fail, esto, ¿eh? Pues esto le queda de la mitad, tío Qué locura Me va a empezar muy lento el héroe, tío Me va a empezar muy lento Más que... Voy a hacer el full laquera, ¿eh? Bueno, claro que lo puedo hacer, ¿no? Pero puedo hacer, no puedo hacer ahora mismo Crea más pozos de la luna O sea, no puedo mejorar nada Es que tampoco voy a poder hacer mucho, ¿eh? La verdad El edificio está finalizado Pero he puesto lentillo, ¿eh? Bastante lento, además A ver, a ver, a ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver Estoy lista Nada, voy a hacerme dos héroes mínimos O sea, dos... Dos de estos mínimos, ¿eh? O sea, dos arqueritas O sea, hasta que salga el héroe Es más, yo no creo que ni me voy a hacer Ni el esto, yo creo Bueno, puedo ir agregándolo Estoy lista Está bien Espero Hecho El edificio es la finalidad Por fin conseguiremos vengar Este toca Vale, aguanto hostilidad Ok, perfecto Esto es un poquito fail que tanqueza, tía ¿Qué tipo que está aquí, tío? No lo entiendo Ya tengo dos, dos tíos Esto es un poquito, ¿no? He empezado muy lento Así que no voy a intentar tocar la moral Porque no tengo nada más Yo me toco un poquito la moral Que este tío Vale 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 Esta la he hecho ya, ¿no? Supongo Esto está más que hecho Pero vamos, mira Lo que sé Porque acá empezó lento o algo Está hecho, ¿no? Vale Ah, los cadáveres Y yo la he hecho bastante rápido Lo vería Esto no está hecho Lo cual mola Pero mola que el capullo Se tanquee, ¿sabes? Creo que hace el tío Se pone a pegarle Se pone a pegarle El hijo de puta El otro tío Manda huevazos No hay tanta gente, ¿eh? También te lo digo Dame una orden Tenemos que actuar Tenemos que actuar Por fin El edificio está finalizado Estoy listo Tu sangre será mía No ha llegado un momento Será mejor que corras La están curando Vale, tiene el tema de la mierda Esta, ¿ok? Ha hecho capullo O sea, puede ir por otro lado Puede ir por otro lado peor, tío Puede entrar en la base La gente es la puta Va a sellar, ¿no? ¿Por qué van por aquí Los sinvergüenzas, tío? ¿Por qué van por aquí Los sinvergüenzas, tío? ¿Por qué van por aquí Los sinvergüenzas, tío? ¿Qué puedo hacer? El Pound no se donde puede estar Quiero lanzar ninguno ahora mismo, ¿no? Vale Vale Ok, perfecto Hostia, ¿por madera o qué, tío? Vale, el coleguita ¿Dónde puede ir, tío? Probablemente vaya aquí, a lo mejor No lo sé Puede que vaya aquí A ver, no Si veas aquí lo pillo fatal, eh Para él, obviamente Y si no lo pillamos yo, eh Si no lo pillo yo No es yo Dame una orden Que tus ojos están sedientas No ha llegado el momento El inventario está en un espiritual Dame una orden Vale, ¿esto qué es? Hostia, ha muerto el healer No me jodas Ven Es lo que toca, ¿no? ¿Qué hará el pago? Tío, supongo que va a hacer esto Eh, se ha escuchado algo ahí, eh ¿Se ha escuchado? Había escuchado algo ahí, ¿no? Yo diría ¿O no? Por aquí Porque tengo que estar aquí Rápido Rápido El edificio está final Más hojas están sedientas Atepe No saldrá nadie Dame una orden Es que No creo que lo puede dar Quizás me rende yo Es pandillo Creo ya, eh Tío, es pandillo Creo, tío Que luego Me la lío Luego la puta lío, tío ¿Este tío? Este tío se ha comido Un mojonazo Voy a rendarlo todo, eh O sea, me da igual Voy a rendarlo todo Voy a rendarlo todo, tío Dame una orden Mis hojas están sedientas Mis hojas están sedientas Ok Ok Salpa, ataca ¿Qué le puedo dar De este pago? No, supongo que le pille El zapata Que esto me podría estar En verdad es que no, tío Yo creo que En verdad me gusta todo, tío Quizás haga esto aquí Full, full, full Dine este pago, eh Rápido Mis hojas están sedientas Dame una orden Doruneca Por fin Por Cali Mis hojas están sedientas Tía, más ataque, tío Es que yo creo que Voy a hacer un cambio aquí En realidad Voy a darle este pago Y este más ataque, tío Rápido Tenemos que actuar Mis hojas están sedientas Dame una orden ¿Quién amenaza el bosque? Rápido Ha llegado el momento Rápido Mis hojas están sedientas Vale, tenemos que ver Si estás, tío Expandiendo Obviamente A ver, probablemente sí No lo sé No hay oro suficiente Dame una orden Yo he... Ha tenido que expandir yo creo El pago La pregunta ¿Podemos ganar el trade? No lo sé Lo mismo no, eh Hostia Van tolento, tío Hay peligro Tenemos que actuar Por fin No tengo nadie, eh O sea, no tengo gente No tengo ejércitos No ha expandido aquí, eh Me parece raro Que no haya expandido aquí el pago O sea, tío Espérate Que eso es tan... Súper despedicado Coyos Vale Es que hay que esperar Que expande el pago Si no expande Eh... La está liando Me está enrollando esta peña, eh Me está enrollando Que no haya aquí arriba el pago ¿Están arriba o qué, tío? No sé Ha limpiado esto Lo cual me preocupa No hay ores Las hojas están sedientas Por fin No ha llegado el momento Dame una orden Por Kalimdor No saldrá nadie con vida Tenemos que... Lo hemos vencido Nada mal el pago este ¿Dorune-ka? Mis hojas están sedientas Vale Ha llegado el momento No hay oro suficiente El edificio está finalizado Dame una orden Si no puede defender esto Cuidado, eh No hay oro suficiente Creo que no puede defender, eh Me ha hecho para todo el puto Con nadie me va a ir para la fuga, eh Maldita sea Investigación finalizada Maldita sea Dorune-ka Rápido Cuidado A tus órdenes A tus órdenes Ok, no me va a pasar En verdad no me preocupa mucho, ¿no? Las hojas están sedientas No me preocupa mucho esto, en verdad Así no está A ver Podría a full Es que no sé si puedo a full Es que Me da miedo, tío Realmente, tío Es que Me da miedo los morteros Y atrás, full atrás, tío Me revientan, yo creo Yo me puedo enredentar, eh Lo que voy a hacer es expandir aquí Y ya está, ¿no? No hay oro suficiente A lo último, hacer esto aquí ya está ¿Dónde he de golpear? Mi fuerza es tuya Tenemos que actuar Vale Investigación finalizada No hay oro suficiente Mis hojas están sedientas Tengo el de madera, eh Mis hojas están sedientas Tenemos que actuar Tenemos que actuar Esta gente tengo que buffarlo A ver, tienes que expandir solamente aquí, tío Pero te voy a acceder aquí solo, eh Dame una orden Rápido ¿Quién amenaza el bosque? Hay peligro Por los espíritus Mis hojas están sedientas Rápido Cuidado, eh Venga, ahí saliendo, cabrones Tenemos que actuar No hay oro suficiente En posición No podemos dejar que haga esta mierda Voy a atacar con dos Voy a atacar con esta gente Aquí a full Y los otros aquí, ¿sabes? O estarán aquí, supongo Montando guardia Investigación finalizada No hay peligro Que así sea Nadie hará daño al bosque Mis hojas están sedientas Date prisa Diosa Rápido Mis hojas están sedientas Espera La naturaleza Dame una orden Se ha despertado Tu sangre será mía Mejor al final Nuestros guerreros Están combatiendo al enemigo A tus órdenes Bueno, por fin Maldíjase A ver Cuidado Májito mágico Májito fukín mágico Dame una orden Nuestros guerreros Están combatiendo Me rienda aquí Anudor Anudor Mis hojas Están sedientas Por fin ¿Por qué me riendo aquí, eh? Tenemos que actuar Bueno, lo pillamos Este tío Tiene algo Este tío Vale 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 Perfecto A ver Le estamos jugando El terreno Yo es que no tiene nada Tío Es por culo Nada es que tiene una de esas De no tocar las cojones En posición Mis hojas están sedientas Tenemos mucho tiempo Tenemos que actuar Hay peligro Ha llegado el momento Maldita sea Dame una orden Tu maná se haga las que actuar ¡Epa! ¿Nos están invadiendo? Cuenta con Milan No ha llegado el momento Por fin ¿Algún quebranto? Nuestros guerreros Están combatiendo al enemigo No saldrá nadie con vida No muere tanto este pago, tío El edificio Se finaliza Vienes Venganza A tus hogares Siendo la llamada De los grandes vientos Rápido Tenemos Tengo ya las botas ¿Eh? Anudor Anudor Por fin Doruneka Hmm Maldita sea Ahora aquí ya No es de escapatoria ¿No? Si puede ir por arriba Se ha muerto Zon El pago Se necesita más madera Estoy despierto Vale A ver Tengo un poquito de madera He pillado un de estos aquí De verdad Yo creo No sé cuál pillar Pero me he pillado uno Probablemente La Naga ¿No? Yo creo El AF ¿No? Es que ahora No tiene economía O sea Lo único que tengo que hacer Es esperar Ahí arriba Sí, sí Ahí ya está Tío Voy a ver si está arriba Tío Pues solamente Si no se hace esto Ya está Si no tiene aquí nada Y no creo que ni puede Ni defenderlo O sea que Ya está Él muere solo ¿No? Lo único que va a morir solo El pago Cuidado eh Cuidado que aliamos aquí Esto no mola Lo hemos atacado yo aquí Ya está Lo hemos atacado yo aquí Ya está Reventado yo aquí ¿Qué es? ¿Hay peligro? Siente la hidra De la naturaleza Mi fuerza Es tuya Contando guagua Ha llegado en el momento Dame una orden Tenemos que actuar Anudor Anudor El edificio está final Dame una orden El edificio está final Rápido Ha llegado el momento Tu sangre será mía ¿Es tu reflexión sin voluntad? Sí Mis ojos están sedientas ¿Ya? Vale Vale Dame una orden Sería mejor Que cuides Nadie Puede Mis ojos están sedientas Maldita sea Estoy Ha llegado el momento Tu adalí Vale Tantela En el codo ¿Eh? Anudor Anudor Por fin No saldrá Nadie Ilumina Lune Queda Chatsune Vale Cuidado Cuidado Que se está recuperando el pavo Y no me mola No me mola nada Que se esté recuperando el pavo No creo que tenga muchas cosas De otra forma Lo único que voy a recuperarme la vida Y ya está Supongo Rápido Maldita sea Ilumina mi camino Dame una orden Aire libre Nuestra mina de oro se ha derrumbado Mis hojas están sedientas Rápido Tenemos que actuar Ha llegado el momento Vale Me han puesto el pavo Con el tema Zun Mis hojas están sedientas Vale Es que no tiene expo Aquí No les debo hacer Es que no es la captación Y ya está O sea No Dale caña Dale caña Voy a full ahora Aquí Voy a full aquí No tengo ninguna de estas Tío ¿Qué haces esta gente aquí? No me jodas La naturaleza Dame una orden A tus órdenes Ha llegado el momento Ilumina mi maldita sea Rápido Venganza Cierra Esa Ha llegado el momento A tus órdenes No saldrá nada Contigo Tu sangre será mía Bueno Esta saque ya Másicamente O sea No tiene a nadie O sea No tiene a nadie No tiene a nadie Esto es uno Tpeado Vámonos Tendrá algo Supongo ¿No? Supongo ¿No? En posición Y sojas Están sedientas Dame una orden Dios Hace Una Venda A mí Ha llegado Un momento Respondo A la llamada De los grandes Vientos Están Están Sedientas A tus órdenes Dame una orden Anudor 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 Rápido Tenemos que actuar Maldita sea Bueno Mago heal y ya está Está llegando el momento Hay peligro Tenemos que actuar Eh No puedo hacer nada Realmente Nada GG